de las políticas públicas del Comercio y Mi Pymes, Victorito Bisonó. El administrador general del Banco de Reserva, Samuel Pereira, informó que la entidad económica durante Expo Comenta Pymes 2023 otorgará múltiples facilidades y beneficios para las pequeñas y medianas empresas, además de contribuir al desarrollo económico nacional mediante productos y servicios especiales para este sector. Durante los dos meses de feria se ofrecerán ofertas especiales en comercios aliados y talleres de educación financiera bajo el programa Preserva para Pymes, así como charlas con temas de gran interés para las pymes que serán impartidas por representantes de Visa y Mastercard. Incentivar a las pymes para que puedan tener mayores facilidades al momento de realizar sus operaciones siempre será el centro de las políticas públicas de la actual gestión, pues representa un eslabón fundamental en el crecimiento económico, la promoción del trabajo decente y el aumento de la calidad de vida de millones de dominicanos.